Esta mañana, 25 de octubre, la mañana del 25 de octubre de 2024, ha presentado las cuentas, los resultados singulares correspondientes a su primer semestre de 2024. Y lo que ha presentado son unos números fríos. ¿A qué me refiero con números fríos? Porque a veces las fotos de las cuentas, los números, son fríos o atractivos. Pero dejan muchas explicaciones de lado, porque un número, un crecimiento, una caída de los ingresos, del beneficio, pues puede parecer en este caso la caída de ingresos y beneficios negativo, pero como siempre puede tener una explicación. Vamos a los números y siempre, ya lo sabéis, analizar e interpretar los números de una manera mucho más profunda que viéndolos. Pero para situarnos vamos a ver qué ha presentado. Bueno, aquí los tenemos, bueno, aquí veis la presentación y me voy a ir a los principales números. Lo que vemos en este cuadro, con esta diapositiva, espero que lo estéis viendo bien, si lo estáis escuchando, pues os destaco las ventas. 51,7 millones de euros, vale. Ha vendido, ha facturado este primer semestre de 51,7 millones de euros, pero ¿esto qué es? Esto es una caída del 1%. Bueno, pues más o menos los ingresos son similares a los del año pasado, aunque registrando un 1% que creo que exactamente es un 1,4% de caída de los ingresos. Vale, ¿y en EBITDA qué ha pasado? Pues el EBITDA está en 5,45 millones, un margen del 10,5 sobre ventas, EBITDA ordinario sobre ventas, como ponen ahí. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que ha caído un 30%, un 30% sobre el EBITDA del primer semestre de 2023. Ahí indican que crece un 9% sobre el EBITDA del semestre anterior, del segundo semestre, bueno, el segundo semestre de 2023, respecto al primer semestre de 2024. En ese caso hubiera crecido este semestre, pero comparando los mismos semestres, el primero del 24 con el primero del 25, pues cae un 30%. Luego que tenemos ahí la deuda neta, que lo que indican aquí, pues bueno, que está aquí entre 11 y 17 millones, y el ratio estaría entre 1,1 y 1,6 veces el EBITDA. Y esto, hay un asterisco ahí que, bueno, abajo pone que el ratio medio semanal está en 1,1. Para no liarnos mucho, pues bueno, está en el entorno, vamos a ponernos en el rango alto, de 1,5 veces el EBITDA, la deuda financiera neta. No es un endeudamiento elevado, es un endeudamiento razonable. Y bueno, el cuarto dato que destacan es que tienen 1.300 empleados, y bueno, hay un ligero decremento de plantilla, y en cambio un incremento de ventas anuales por empleado, unos 79.500 euros de ingresos de ventas anuales por empleado. Bueno, pues como veis, son números fríos. Prácticamente las ventas empatan sobre lo mismo del año pasado, caen un 1%, el EBITDA sí que caen un 30%, el endeudamiento está razonablemente, en unos niveles razonables, es una empresa de 1.300 empleados, que no está nada mal. Luego el tema de la cotización, pues bueno, salió en el 2021, el 1 de diciembre de 2021, como pone ahí, debut en el BME Growth, a 3 euros. Tres años después tenemos a la cotización en 2.68, por lo tanto, bueno, pues ha caído un poquito, en estos casi tres años de vida como empresa cotizada, y bueno, ahí vemos unos ratios que, bueno, los ratios son los que son, lo que pasa es que ya sabéis que hay otros comparables con unos ratios superiores e inferiores. Esto, como siempre, hay que tenerlo en cuenta, y las cosas, como digo, no es un número, y si es un número alto, es una cotización esta cara, pues atractiva, y al revés. Entonces, hay que analizar siempre con profundidad, la cuestión es que, para saber y para tener referencias, el valor empresa sobre los ingresos está en 1,56 veces con el precio en 2.68. 2.68, el precio por acción. Una capitalización, eso significa el 2.68, una capitalización de 143 millones y un valor empresa de 161. Por lo tanto, el valor empresa respecto a los ingresos, 1,56, y el valor empresa respecto a la evita está en casi 15 veces. Bueno, hay algo que me preocupa más, me preocupa, o que me gusta menos. Yo creo que con esto tenéis una referencia, ahí tenéis el documento, la revisión limitada, las cuentas, muchísima más información, pero en este otro vídeo os quiero comentar lo que me preocupa más. Se me cae el boli, perdonad. Lo que me preocupa más en singular y que iremos viendo en próximos trimestres o semestres como avanza. Como digo, en este otro vídeo, por vídeo aquí en YouTube, para los que tenéis la membresía plus. Seguimos. Fuerza y ánimo. No, queda otra. Vamos.